Trabajar una cosa súper importante, que se llama sensualidad. Vamos a ver un video para ver, primero que vean para dónde vamos. Estas son campañas de marcas mundiales, ¿ya? Algunas de estas modelos, capaz que hayan sido una mía de Estados Unidos, una mía de Mundo, una mía de Venezuela. Y como ven, me gusta el concepto, el concepto de lo que están viendo. Todo eso es un trabajo artístico. Todo lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. A continuación, informarles algo. Pronto habrá una actividad donde tres de ustedes serán los rostros oficiales de una prestigiosa marca de ropa interior. Pero, lamentablemente, tendremos dos eliminadas. Sensualidad, sensualidad. ¿Quién tiene fotos? Fotos, sensualidad, vamos. Quiero verte ahí. No dejes de ser tú, no dejes de ser, no dejes de ser. ¡Ah, la GIL! Siempre se destata, güey. A lo sexy, juega. Quiero sensualidad. Las peoritas son las peores. Vamos a la descereal con esto. Bueno, es una descereal de la gana. Esta es la GIL que queremos ver. Creo que ustedes vinieron con alguien. Vinieron con una pareja. ¿Todos tienen una pareja? Sí. Vengan para acá. Vengan para acá. Uno, dos, tres. ¡Dos, mi Jorge! ¿Cómo están? ¡Jorge! Todo lo que está allí se está haciendo con el máximo. Vamos a hacer un trabajo de sensualidad, de caminar. Una de ellas va a hacer mis chiles y luego va a hacer mis mundos. O sea, les queda una tarea maratónica de tener cuero y chancho. Se los aviso. Sobreponerse a que a lo mejor las van a amar o a lo mejor no van a seguir pololeando con ellas. Si logran tener un fiato, van a tener de polole a una Miss Chile y ojalá una misma. Diego, por favor, se para allá arriba, por favor. ¡Se toma la cadera, hombre! ¡Vamos! ¡Baja! Siéntense con su pareja. ¡A firma la piel! ¡Cierra el ojo! ¡Cami! ¡Para! ¡Anda pegada! ¡Vamos! 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 ¡Más cadera! ¡Más cadera! Si te expresan me dice que tengo que hablar con otra niña, lo voy a hacer porque me lo estás viendo por una forma profesional. ¿Escuchaste? ¡No! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cata, es un juego! ¡Pobre cabrón! ¡Sí! ¡Está dentro con textos! ¡Anda encima! ¡No te rías! ¡Dale, anda! ¡Si no te rías, ahí, vuelve! ¡Ya, eso! ¡Vuelve! ¡Dale! ¿Por qué no le vas a otra? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Después lo vamos a hacer, lo vas a tener que hacer igual con un bailarino, con un bailarino, con el colorado de una amiga. ¿Pero qué tienes? ¡Dale! ¡Dale, en serio, dale, me da lo mismo! ¡Tenemos que romper el pudor, mujer! Sí, pero en el fondo te puede tocar un modelo que efectivamente tú no le encontráis nada o efectivamente no tenés feeling. ¡Puta! ¿Con Lola alguna amiga tuya? ¡La voy a sentir horrible! ¡Ya, pues te estoy horrible! ¡Pero tenés que hacerlo porque tenés que ser profesional! ¡No, hay un modelo, un bailarín que no conozco o que conozca! ¡No lo hago por ti, no lo hago por ella! Si estamos de acuerdo y si algo está entre ustedes... Es que a mí, a mí, yo no hago las cosas que a mí no me gusta que me hagan. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te va a hacer él? No sé, yo sé que nada. ¿Y por qué con un bailarino profesional y no con él? Porque, sí, pero porque es el pololo de ella y si el foaco estuviera con otra, yo hago el medio escándalo. ¡Ay, Gil! ¡Dale, Gil! ¡No, que va a ser escándalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, ven! ¡Bien! 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 ¡No, pero no! ¡Esa niña va a morir hoy día! ¡Esa niña va a morir hoy día! ¡De verdad! ¿Entonces allá? ¡Cierto, cierto! ¡Ah, no! Y veremos los consecuencias. ¿Cómo se me huele a la tele? ¡Obvio! Está dentro del contexto. A mí, personalmente... ¿Entendiste el concepto? ¿Entendiste el concepto? ¿Entendiste el concepto? ¿Entendiste el concepto? ¡Extiende el concepto! ¡Vamos! 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 Ya podría haber dicho, ¿sabéis quién? ¡Mirán medios chistes! ¡Lo estoy haciendo con Alberto! ¡Una mujer así! ¡Un cuento acá! ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué te complica? ¡Si tú no quieres hacerlo bien! ¿Me entendís? Porque yo sé que lo haces bien. No quieres hacerlo bien. ¿Cuál es el problema? Que lo hagas con el flaco. Si te dicen que no hay ningún problema. Pero es que yo sí tengo problemas. Y eso hay que respetarlo. ¿Y por qué problemas? Si estamos jugando el concepto. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué con un bailarín? ¿Y por qué no lo puedo hacer con ella? Si necesito ver qué cambiar. Necesito ver cómo se comporta ella con otra persona que no se haga. ¿Cuál? Cata, mire, mire. Te lo voy a explicar. Yo no lo voy a entender sin nadie. No, es que no pierdas su tiempo. Yo no tengo problemas con los putores. O sea, soy la persona más... Pero tú sabes que no puedo hacerlo con él. No lo voy a... ¿Por qué yo estoy diciendo que no? Yo lo he visto en varias facetas de... Nosotros bailamos fotos. Él abre el mismo con Paul. No, no, pero nada. ¿Podemos seguir esto? No. Pero no puede ser. Puede ser una pendejería. Una de mis chicos no puede tener... No. Sí, pues no. Una pendejería. Porque tú en un momento vas a tener que a lo mejor jugar a un montón de cosas, de sensaciones. Pero no con mi papá. Yo encuentro que tiene una mente súper amplia. Sí, bastante. Súper. Ya, le estamos dando demasiado. Cambiamos a otra pareja. Como usted quiere. Venga, pasamos. ¡Sensual! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Sácalo! Y... ¿Dande vio la sensualía? ¡Perdite la sensualía! ¡Llévalo al señor! ¡Sedúcelo! ¡Sedúcelo! ¡Mira! ¡Lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Eso es! ¡Lento, lento! 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 Oye, si el tema mío no es con el pudor en general. Yo soy la persona... O sea, cero pudor. Pero yo presenta con esto. ¿El cero? ¿El cero? ¡Sí! ¿Y por qué? Pero si este compadre súper a la vista mente. Bueno, no quiero seguir con la respuesta. ¿Estamos claros? Memoricen, memoricen, memoricen.